Vamos a tener a Ryu Shouker contra Ryu Shouker Gang dicen ahí en el chat Si vos me decís Scurridizo y Bakuryu, yo te digo, ¿quién y Bull? Sí, no sé, la verdad, ya no sé qué te digo, pero bueno Arrancamos, muy buena conversión de parte de Bakuryu, capitalizando la primera ofensiva Está cornereado ahora, Scurridizo intenta salir, intenta conseguir un aéreo Va a tratar de medir un poco el espacio, va a ver qué encuentra Mete muy buena presión al escudo, Frank trapeando Scurridizo que no cae en eso Y castiga, 13%, tranquilo La verdad que el daño de Shouker de sus hits sueltos no es tanto Pero sabemos que tiene un potencial muy grande Sí, pero un poco más Pero un upper puede llevar a cosas bastante peligrosas El juego artista, el jugo muy lindo, grab, hermoso Tomahawk, grab, Fogarer afuera del stage Vamos a ver el ledge trap de parte de Scurridizo Cómo se desenvuelve, creo que tiene un upper el cual perdió el Rebels Guard para amortiguar Y para traer un poquito más rápido a Arsene Arsene que ahí entra al juego Tenemos el primer Arsene de esta losers final Vamos a ver qué value le puede sacar a Scurridizo Situación bastante incómoda para Bakuri Lograbo de ver al borde Tenemos Backer Esto puede ser stock Y es stock para Scurridizo Looking cool Joker Looking cool Scurridizo Vamos a ver el uso de ese ID Capitalizando lo más posible a ese Arsene Ese Arsene que está por irse Pero todavía sigue ahí Todavía sigue ahí metiendo miedo Y ese neutraler podía ser llevado mucho Muy buen value Arsene hizo todo lo que tenía que hacer 54% Lo va a buscar con el down air Que no es paikea Pero es suficiente para ponerte en una sensación súper incómoda Aterriza sobre el escudo Tatsumaki Senpukiaku Rebels Guard Reaccionó muy bien a ese Colaborn Breaker No, 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 no Uff Te re moría Fue hermoso eso Pero bueno Downtown Shoryuken Conversión de libro 72% Bastante porcentaje Vamos a ver Cómo lidia con esto Curridizo Está sin Arsene Tiene que tener mucho cuidado Pero Arsene que empieza cada vez más rápido Los golpes de Ryu suben un enorme Mirá la barra cuando le pega a Ryu Es enorme lo que sube Sí, sí Vamos a ver Qué hace acá Escurridizo Aterriza bastante Se trata de colotear un spot O solo con un down match No lo consigue Duelo de down Sí, la verdad que sí Tira el dash attack Castiga Oh, la situación fea Arsene online De eso no va a matar 91% Le quedan dos en escudos Con el Argon Breaker Sí, 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 sí Increíble No hay Arsene que te salve afuera Anda a buscar tu persona Sí, sí, sí A vos, al persona A todo Toda la partida Y bueno Se dio vuelta la partida Lo que pareció que arrancaba ganando super solido Escurridizo Igual le está metiendo una muy buena presión Me está gustando lo que estoy viendo Aparte de Escurridizo Siento que está jugando muy bien Pero bueno Los kills con fear de Ryu son muy fuertes Y el fuerte para ganarle a Ryu es no dejar de conseguir los kills con fear Si a Carlos se está consiguiendo ese focus attack ¡Ese focus attack! ¡Dios mío! ¡No conecta al Shoryuken! ¡Pero Dios! ¡Ah! Increíble Esperó el spot Y esperó todo Sí, 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 sí Todos estuvimos ahí Sí, está bien 1-0 Bakuryu Lo que parecía que arrancó bastante cómodo para Escurridizo Se dio vuelta Y Bakuryu que dijo Bueno, yo soy Bakuryu Yo soy Ale Mucho gusto Yo gano Vaquer Vaqueriu 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 ¿Caito no otra? No sé Acá está vaquer Fristo con el segundo stop Exactamente Sí, la verdad que sí Seguimos con Joker No sé si fue un tema de personaje La verdad yo no noté cómodo Estaban moviendo muy bien Estaban moviendo muy bien Estaban moviendo muy bien Estaban moviendo muy bien Tuvo un error Se la muró Después al final Fueron dos errores bastante graves Que fue un counter Un escudo Pero nada irremediable La Red Cross Stage Estuvo haciendo muy bien el trabajo Y Bakuryu Que sigue buscando esos peligrosísimos Le hace acordar lo que le costó el colaborador Sí, sí, sí La verdad que sí Tenemos Hawken Logra salir un poco del corner Ay, Escurridizo Que no te queda eso Contra el suelo Y le salió bastante caro Primera Rosen De este game número 2 Vamos a ver cómo lo aprovecha Va a volar No volvemos uso de GAM La verdad No sé si es útil para la matcha ¿Por qué? El Neutral B Otra vez intenta conseguir El Collarbone Breaker Solamente quizás que exista Ya te da tanto miedo Y te fuerza tanto Te pegan dos Downs Y le tenés tanto miedo Que el escudo se rompa Otra vez lo estaba buscando Pero esta vez Escurridizo Se la adelantó Y lo castiga con un backer Autoshield El Fogartit angulado para arriba Pegándole de lleno a la cara El backer muy bien especiado Arsene que se va Y tenemos que esperar Una barra entera Para cargarlo Escurridizo que tiene la ventaja De porcentaje Lo va a tirar afuera del espejo Vamos a ver cómo se desenvuelve El roll El Collarbone Ya no le estaría funcionando Trata de buscar el backer Muy lindo Fogartit para interceptar La barra de Arsene Que ahora sí empieza a llenarse Algo que le estaba costando Escurridizo en este partido Es que estaba muy lejos De detener a Arsene Pero tiene que llegar a Arsene Antes que el stock de Escurridizo Se cierre por Bakuriu Para aprovecharlo Y para sacar este primer stock El Arsene Management Es algo bastante complicado Se cargó 4 Arsens Con ese Rebels Rar Y se da vuelta a la situación Muy lindo No paran chicos No paran No se puede analizar algo Porque hace otra cosa genial Se dio vuelta Pero se dio vuelta de vuelta Un panqueque Sí, sí, sí No hay Arsene ahora Pero bueno Tenemos conversiones en cero De parte de Escurridizo Tatsumaki se empuja Que le da un poco de porcentaje Los Dauntys Despeciados al máximo Muy bien ese Saidi Castigando el spot De parte de Bakuriu El grab que va a ser wifiado Conversiones con Api Lindo Saidi Ahí otra vez Para seguir extendiendo Sigue manteniendo el borde Sin ningún miedo El backer que no va a conectar Bakuriu Que trata de salir con un grab Y así como así Se lo llevó otra vez A la otra punta Casi que tenemos Arsene Otra vez Para Escurridizo Que va a llegar en el momento preciso En el momento en el que un buen botón de Arsene Va a matar Y eso podría haber sido a lo que nos referíamos Por el Focus Attack Que le da un respiro A Bakuriu Bakuriu Desventaja de porcentaje Vamos a ver como sale esta situación Tira Hadouken Intenta debilitar lentamente a Arsene Ya que sabe que cualquier cosa que Arsene le pegue Un poco cerca del borde Va a ser Stock Escurridizo Que opte un poco por utilizar el GAMP Para acondicionarlo Para forzarlo A romper esta distancia grande Que lo está molestando Tanto Arsene que se va Y ese counter No muere No muere Murió solamente Arsene Grappling Hook Vuelve Arsene que de a poquito se empieza a llenar Otra vez se puede romper Esta vez si va a ser Stock Esta vez va a ser Stock 94% Pero Arsene está bastante lejos de llegar Así es que no es tan peligroso Pero un buen Ezgar Le puede dar el Stock a Escurridizo Vamos a ver como resuelve esto Va a ir en el borde Consigue un hermoso backer Lo va a buscar hasta abajo Grappling Hook Vuelve El High Recovery Que no puede ser castigado Aterriza con el Neutral Air El cual en Shield de Safe Pero on Whiff Claramente no Y Bakuriu se lo hace saber La barra que se empieza a llenar Pero el porcentaje de Escurridizo Que no para de subir Un hit de parte de Bakuriu Puede significar unos sólidos 40% Vamos a ver que saca de este Hadouken No saca mucho más Entra Arsene Pero el backer mal especiado Bakuriu Que no tarda ni un segundo En darse cuenta Castiga y empieza a cornerear levemente A Escurridizo Empieza a agrandar la ventaja Muy buenos daños desde atrás Y muy buen punish Aparte de Escurridizo El backer No, no fue a jolió No, no fue a jolió No llegó en el ambi Se vio que agarró la relación del ambi Pero no llegó Sí, la verdad que sí Esto es 2-0 2-0 Para Bakuriu Está sirviendo Ryu Porque el Collargon está Está picando Está picando El Collargon está Vamos a ver Vamos a ver Si vamos a hacer algún cambio de personaje Vamos a ver que hacen con los stages ¿Qué es eso? El baño sigue lleno gracias O sea, está en Steam Después va a faltar gente Pero sigue un montón de gente Está bárbaro 9 y 20 de la noche Y seguimos acá Con hype desde las 11 de la mañana Por favor, vengan al próximo Wajen No se lo pierdan Porque eso es increíble Un día puro smash Mejor día de mes Lejos Sigue con Joker Me encanta Quiero ver Joker Quiero gastear Joker Quiero ver Arsene Quiero Joker Ryu Joker Pokémon Stadium Otra vez 2-0 Bakuriu arriba El ganador de este partido Se va a enfrentar a Sand Que está esperando En Grand Final Al ganador Vamos a ver Mirando el match Si, si, estudiando Con el cuadernito Aterriza sobre el escudo Escurre y hizo el copta Por rolear hacia adentro No son muy buenas las opciones El Joker Alto Shield Acento el backer Pero si no está en espalda No puede capitalizar la misma Por suerte tiene un muy buen rol Para compensarlo Y se está abusando de lo mismo Con el Rolls Alto Shield Que lo están sacando de la presión constante Muy buenos saltos Bakuriu quiso colotear uno No lo consiguió Pero la agarra abajo Arsene aparece Vamos a ver Si puede sumar el porcentaje necesario Para empatar la situación O si simplemente va a ser Bakuriu Quien mantenga aumentando la brecha Respirá Kapese por favor No, no hay tiempo para respirar Están jugando muy bien Respiro más tarde Ahora no puedo Arsene sigue ahí Mete Muy buen side B Un muy buen dando Fuera del stage Tiene salto Tatsumaki siempre Yaku High recovery No lo deja Esgardear por abajo Está volviendo muy bien Bakuriu Otra vez al collar Obrankel Se va Arsene 92% contra 92% Pensé que se venía Un heavy hit de parte de escurridizo Pero no, muy buen focus Ataca ahí El es más que no conecta al collar Aunque no alcanza a romper Pero la presión es tan grande Es tan grande la presión Que tiene que soltar el escudo Ceder Y bueno, comerse un taunted Yoriuken de lleno Que si no Creo que hubiera pokeado el escudo No se si lo pokeo Muy lindo grab Contra el focus attack Lo va a tirar afuera Vamos a ver si logra sacar el stock Está costándole mucho Esgardear Está volviendo muy bien Bakuriu Bakuriu con ese Hadoken Tenemos a Arsene Muy buen rebels guard De parte de escurridizo Tiene que capitalizar lo antes posible Pero no, ese dash attack Va a ser castigado duramente Baja la barra Arsene Sube el porcentaje de escurridizo Consigue un focus attack Todo a favor de Bakuriu En esta serie de interacciones Queda el cornerado O escurridizo Tiene que salir de acá lo antes posible Tenemos un grapple Va a tirar afuera el stage Arsene Que todavía puede hacer Su último botón mágico del stock Antes de desaparecer Y así como así Vamos a ver que se va Quedamos con solamente Joker en la esquina Y no, no nos quedamos ni con Joker 3 stock para Bakuriu Último stock para escurridizo En esto que viene 2 a 0 para Bakuriu Tal vez ese es el último stock de escurridizo en el torneo Tal vez tenemos game 4 Tenemos game 5 Tal vez no se que puede pasar La verdad Pero lo caza Así nomas el Rebels guard Muy bien Esperándolo Ya no va a sacar varios del mismo Bakuriu que se adaptó Muy bien Neutralers Auto Shield Puede ser que capitalice acá Pero aprovechando la invencibilidad de Joryuken Va a volver al stage sin mayor problema Esto le va a dar el stock de escurridizo Que tiene Arsene Que tiene las herramientas Y que tiene las ganas De llevarse este game De ir a lo que es la Grand Final de WJ20 Contra MBG Sant Ese Focus Attack No va a llevar a mucho más Dash canceliado Empiezan a bailar arriba del stage Jurya de aéreos de parte de ambos jugadores Los Dauntil Escurridizo opta por salir Tira un gant No pierde nada Suma un poco de porcentaje Juega neutra de ambos jugadores El Dauntil no conecta El Dauntil El Hadooken Esto es súper peligroso Nice Salto Aterriza Grappling Hook Lo lee con Dauntil Ya no es tan más 4 Ya no es tan peligroso por el Dauntil Joryuken Le da el paso Rompió todo Rompió todo Rompió todo Corrió la HMI Ahí está Ahí está Muy good